¿Qué pasaje tan bonito, Ale? ¿Cómo se llama ese pasaje, Issa? Yo no vendo mi caballo. Yo no vendo mi caballo. Ah, sí, hombre. Ese pasaje, me acuerdo, lo grabó don José Alí Nieves, el pico de oro de Venezuela y el mundo. Un tema de Santana, Santanita, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a hacerlo en homenaje a toda la gente que le gustan los caballos y a todos los llaneros del mundo entero. Para ustedes. Yo no vendo mi caballo. Yo no vendo mi caballo. Ni por cien monedas de oro. Porque con él he tumbado. Porque con él he tumbado. En la manga muchos toros. Yo no vendo mi caballo. Yo no vendo mi caballo. Ni por cien monedas de oro. Porque con él he tumbado. Porque con él he tumbado. En la manga muchos toros. Con él me hice coleador, ay coleador y hasta cuando me enamoro Mi amada se ve muy linda, montada sobre su lomo Y como él me corresponde, yo también le correspondo Ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos Con él me hice coleador, ay coleador y hasta cuando me enamoro Mi amada se ve muy linda, montada sobre su lomo Y como él me corresponde, yo también le correspondo Ese caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos Para todos los llaneros del mundo, quédate en casa